¿Qué está pasando mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendo Podcast. Hoy vamos a hablar de unos temas que están bien por encima, incluyendo todo lo que salió aquí, todo lo del hack de Pokémon Company. Lo vamos a discutir aquí, lo vamos a ver. Tenemos que hablar de esto, porque va a estar súper duro. Pero no empezamos sin presentar al co-host, al papillo, a CJ. ¡Papi, ¿qué está pasando? Yo tengo clase hype y los niveles del micrófono lo dicen todo. Pero mira, o sea, lo jugaste, lo jugaste. Puedo empezar por ahí. ¿Lo jugaste sí o no? Sí. ¿Qué te pareció? No pude freaking jugar. Si tú jugaste los viejos Tenkaichi, los de PlayStation 2, este juego, de verdad, de verdad, que es el sucesor espiritual, porque es que se siente idéntico a los viejos Tenkaichi. De verdad. Y yo tengo un mensaje para todos los que se han estado quejando en las redes por el Vegeta Osaro, el Vegeta Mono. Y las siguientes expresiones no reflejan las expresiones de Nintendo porque son las mías nada más. Y es que ustedes son unos guerreros de clase baja, insectos. Yo lo pude vencer en cinco minutos. ¿Qué? Cinco minutos y baté a los aros, Vegeta. Ahí estamos, ahí estamos. Pero lo que sí nos ha dicho es que los buzos en la dificultad más baja. Ahí está, gracias. No le vacía la dificultad. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, está bueno. El de PlayStation está bueno. De verdad que está bueno, bien flashy, altamente recomendado. Pero si tienes problemas en alguno de los bosses, mira, no sientan, ¿verdad? Eso soy yo vacilándomelo a todos ustedes, pero no sientan vergüenza de bajarle la dificultad. Lo más importante es que se disfruten este juego porque esto es un juegazo. Este juego tiene como que toda la historia de lo que Dragon Ball Z, ¿verdad? General y Dragon Super. Y bien resumido, y también tiene unos escenarios, what if, que tú puedes escoger como que maybe me voy por otra ruta en la historia. Está chévere. Ok, ok, ok. Pero las sagas te las da bien condensadas, como que una o dos peleas por saga, porque pues te da también historias de otros personajes. Tú sigues la historia de Goku, de momento tú sigues la historia de Vegeta, de Black Goku, de Zamasu. Está chévere, está chévere el juego. Ah, pues qué bueno, mano. En verdad, super par de cool. Me encantó que te la hayas disfrutado un montón. No tiene la oportunidad de jugarlo, así que no la he podido ver. No tengo PlayStation. Pero luego, bueno, mi niña se lo compró para Xbox. So, imagino que cuando ya él esté acá en casi este weekend, pues lo veo. A ver qué es la que es el juego. ¿Puedo confirmar una cosa más entonces? Zumba, zumba, vamos a ver. El juego corre en Steam Deck. Sí, corre bien. Sí. Le bajé dos settings a Low, por si acaso. Me imagino, me imagino, me imagino. Y se ve bien como quieras, Low. Se ve brutal, se ve bien flashy. Es que es como anime, es anime. O sea, es como animado, colorido. Que no creo que una... Oigo, se puede ver medio blurry, pero no creo que vaya a afectar tanto, ¿verdad? Pienso yo, el tema de los gráficos en Steam Deck. Se ve bien, tío, mano. De verdad que me encanta cómo ocurre en el Steam Deck también. Pues mira, papi, yo espero que esta semana tengamos... Vamos a hacer un... Espero que esta semana haya sido buena para ti. Tenemos un postcatón hoy. Tenemos mucha información que vamos a tocar. Es verdad. Pero un montón, un montón, un montón. Entonces, vamos a ver con qué arrancamos, rapidito. Vamos a hacer los headlines. Esto es headline. Ni, 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 ni. Ok. Primero. Importante. Aviso no pagado. Esta es la que hay. Core Keeper sale este próximo 17 de octubre. Yo quiero jugar este juego Day One en Nintendo Switch. Lo jugué en Steam. Me encantó. Hace más de mes y pico fácilmente que lo jugamos. Este... Y lo habían atrasado para octubre 29. Pero finalmente ya lo lograron es este dejarlo ready. Y ya va a salir para el 17. Así que este próximo jueves debe ser, ¿verdad? El día que sale Super Mario Party también, Jamborín. También va a estar disponible Core Keeper. Yo voy a jugar Core Keeper. Yo no sé la que hay, pero yo voy a jugar Core Keeper. Llevo queriendo jugar este juego desde que salió en Switch. Y al fin llegó el momento. Espero estar vivo aquí ya para poder jugarlo. Entonces, otro más que quiero rapidito hablarte de un wiki wiki. Sería de... Este juego está bien chulo. Se llama Europa. ¿Sabes lo que es, bro? ¿Lo has visto? Nope. No has visto nada sobre él. Este juego es una película Ghibli, mano. Esto es una película. Este juego es bien atmosférico en cuestión de que... Simplemente vas como que pasando por área. Y vas viviéndote este tipo de... Es como una historia que te van haciendo. Y tú vas yendo de lugar en lugar. Y es bien... O sea, con la naturaleza. Los paisajes. A mí me gustó muchísimo. Es como si tuviese ciertos puzzles. Por darte una idea breve. Pero los mapas son bien abiertos. ¿Sabes? Claro, excepcional. Pero... Mano, me encantó. De verdad, los gráficos están bien chulos. Yo tengo la versión de Nintendo Switch. Está bien hirido. Tuve la oportunidad de jugarlo en First Attack. Lo puse ahí en pantalla grande. Y esto estuvo súper brutal. De que los puse todos en X. Para que los mismos Diveroper vieran. Que estuve en tarima en First Attack. Y entonces, de verdad, que está bien cool. Jueguito bastante sencillo. Ya tiene sus puzzles. Creo que me había dicho el Diveroper. Que tiene como 5 horas de gameplay. Es un juego corto. No es un juego super mega extremadamente largo. Pero el juego es una experiencia. Lo que tú te llevas jugando este juego. Así que, si le interesa a alguien conseguirlo. Ya está disponible en Nintendo Switch. En Steam. Y puedes, de verdad, que... Puedes curarte en él. Jueguito es un masterpiece dentro de su línea. Este juego fue creado por una persona que trabajaba en Blizzard. Renunció para hacer su propio juego. Y el juego viene siendo este que está aquí. Y se llama Europa. El juego, de verdad, está chulo, chulo, chulo. De verdad. Mano, de verdad, súper recomendado. De verdad que está disponible en Steam. En Nintendo Switch. Y ya tú sabes, gorillo. De verdad que el que lo quiera conseguir. Dar la mano al Diveroper. Le va a gustar. De verdad. El juego está bueno. El juego está súper. Está bueno. Vi algo curioso con el ojo de él. Ajá. Me pregunto si eso se quitará algo en la historia. Porque no sé si notaste que el ojo de él. Uno de los ojos parece una cámara. Pues mira. Déjame mirar. Déjame. No me di cuenta de eso. Busca el close-up al principio del trailer. Y yo creo que él lo pone por ahí. 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 Hay un close-up. Mira el ojo en la izquierda. Mira esto. Es verdad. Guau. Loco. Qué visión. Es cierto. Mira ahí. Mira ahí. Es verdad. Míralo ahí. No me he dado cuenta. Qué duro. Qué cool. El juego está bueno. Es un masterpiece. Es una experiencia. Que quieres jugar este tipo de jueguito así. Tiempo atmosférico. Pero pasando partes. Y viviéndote la historia. De qué es lo que pasa en esta transformación. Te va a gustar. De verdad. Es un muy buen juego, gorillo. Hay muchos misterios que oculta por lo que veo. Sí, así que uno vaya a disponer en Nintendo Switch. Manos, de parte de esto. ¿Qué más? Ah. Sabes que Nintendo anunció algo bien curioso. Que la verdad es que dejó a todo el mundo sorprendido. Y de verdad que yo me quedé así. Y es ¡ALARMO! Papi, vas a despertarte con placa. Placa, boom, boom. Yo tengo una sola petición. Nintendo, por favor. ¿Cuál? Zumba. Si yo pongo Zelda. Yo quiero que esa alarma me desperte con dale, Zelda, dale. Está complicado, está complicado. Yo no sé si le vamos a meter más contenido a eso. Fuera de chiste, está chévere. Me gusta que sale con Jump Up Superstar. Sí, sí. De Mario. Mar de canciones de Zelda. Me gustó mucho la de Mario porque ese juego. Oye, si a mí me encantó tanto la temática, la música y todo eso. Y que salga con la musiquita de Pauline y va como que incrementando, celebra cuando te levantes. Ey, está cool. Tengo que enseñar algo. O sea. ¿Qué? ¡I have it! ¡I have it, bro! Me llegó hoy. O sea, grabamos esta época luna y mañana es martes. Eso sale martes. Me llegó ayer. Bueno, no la he abierto. Voy a hacer un unboxing, impresiones, sencillo, un videíto a YouTube. Así que van a ver mi video. Vean él. Cuando vean esto, vean el anuncio del video, probablemente el video sale para el miércoles. Creo que lo voy a tener para el miércoles porque mañana tengo el podcast. O digo, hoy es el podcast, mañana miércoles sale el videíto de unboxing. ¡Alarmo! Estoy gufiado. La caja como que no pesa tanto. Está medio pesadita, pero más o menos. Sí. Me llegó, me llegó. ¿Qué temática estás planeando empezar a usar? Zelda. Yo voy a ir a Zelda. Celita. ¡Oh, Mario! Cello, Mario, Cello, Mario. Yo me he ido a full Mario, yo. Personalmente yo me he ido a full Mario. No, la verdad que es un experimento lo que hicieron. He buscado más allá información sobre el tema del relojito este. Y la verdad es que pudiéramos ver un poquito de... ¿Cómo te digo? Maybe una transform... Una... Un linkeo, maybe, con el Switch 2. Por eso, maybe, esto lo están tirando desde ahora. Que tú luego lo puedas coordinar con el Switch 2. No sé, hay muchos rumores con el temita de este aparato. Porque la verdad es que... Esto vale 100 dólares. Y yo no creo que esto vaya a costar 100 dólares simplemente porque es un reloj y ya. ¿Entiendes? ¿Sabes? Creo que esto a la larga... Me imagino que si Nintendo decide tirar un ecosistema de productos que sean de ellos en particular. Y está empezando con lo de alarma. Pues creo que esto es un experimento para mí. Pero si tiene apoyo, creo que debe ser algo que se repite en otras cosas. Esto viene siendo un Amazon Alexa. O sea, sin conectar sin internet decirte en Amazon que te llegó la compra. Eso es todo. Pero si lo conectas a internet, le puedes descargar más o más rápido. Sí, no, no, no. Y está chulo los diferentes tipos de sonidos que van a tener. Los puedes conectar a internet, obviamente. Creo que también te salen hasta los mensajes, yo creo. Sin más, no me equivoco. También, obviamente, ellos le van a seguir añadiendo más contenido. Eso, o sea, no van a dejar eso ahí ya. Porque son 100 dólares. Yo me imagino que ellos lo van a continuar metiéndole contenido. Así que, nada. Yo, te soy honesto. Yo tuve para elegir entre el Switch de Zelda, el Switch Lite de Zelda, y comprarme esto. Y yo tengo como dos Switch Lite. Tengo como tres Switch regulares. O sea, tengo los LED. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo la alarma. Esto es nuevo. Acaba de salir hoy mismo. O sea, fíjate de eso. Yo creo que es un 100 pesos, pichea. Porque, en verdad, cuando Apple tira los productos, valen carísimos. Y la gente los compra, caballi, en ese que deja, ¿entiendes? O sea, yo dije, esto para mí es mi Apple. Nintendo. Esa es la que hay. O sea, Nintendo, Apple. Así que te pongo esto en internet y eso. Zumba. El hecho de que, si tú no te levantas rápido, las alarmas se ponen más intensas. Sí. El de Mario sale un Bowser bien alto, bien molesto. ¡Avántate! Porque ha salido un muchispeño. ¡Avántate! Es interesante. Volvemos. Yo no lo voy a usar en el cuarto porque yo duermo con la bebé y no estamos para esta vuelta. No es el momento. Pero para el contenido, para tenerlo aquí en la oficina prendido, por lo menos que me dé la hora, no tiene precio. Así que eso lo haces por aquí ubicadito. Lo voy a poner aquí enganchadito en una esquinita y ya tú sabes, a meterle para abajo. Así que ¡ALARMO! Llegó para quedarse el Nintendo Switch. Y estamos, estamos motis, hermanos, estamos motis. Es verdad, me llegó hoy. So, unboxing y ya les dejaré saber qué es la que hay. Último, último gel que tengo, rapidito. Gente importante. Si usted desea, y esto es súper, súper importante, si usted desea, es jueguito de Mario y Luigi Brothership. Corillo, yo estoy haciendo pre-órdenes para que lo puedas adquirir directamente conmigo en Blue Island Games. Lo voy a tener el día de lanzamiento. Sale en 68 dólares con todo e-book. Y, importante, este juego, mira, pasó con Zelda y voy a decirlo claro hoy. Cada vez que salen los videojuegos, específicamente los de Nintendo, siempre no llegan Day One. O sea, a las tiendas no les llega Day One, o llegan bien poquito. En Warman no llegó, están en Puerto de Área Metro buscando los videojuegos y no les llega. A mí me llegan, gracias a Dios, el mismo día, si Dios permite, se paga para eso. Pero me llegan por la tarde. So, puedes pagarlo de 10 en 10, acumularle aquí allá, 5 en 10, 15, 20 pesos, de poco a poco. Y los salen antes que llegue. Corillo, y se te hace más fácil que pagarlo de cantazo ese día. Y el jueguito va a estar bien paleduro. Yo creo que es el mejor juego que tenemos ahora mismo esperando luego de Zelda. Sería lo mejor que tenemos ahora mismo pendiente para Nintendo Switch. Así que yo creo que es un juego que verdaderamente va a estar paleduro. Donde tiene mucho, mucho contenido. Y hay cosas que yo no me esperaba que esté viendo en el juego, como lo que están viendo en pantalla ahora. Que está bien paleduro. Así que este juego yo lo voy a jugar en directo. Lo voy a tener disponible. Voy a traer copias limitadas. Así que todos los que son pre-górdeles son los que aseguran su copia. Y los aseguran para el Day One. Así que ya sabes, combo, shipeo por cinco besitos. Y te llegan a X-Stay literalmente porque te llegan súper rápido. ¿Está bien? Solo quería decir. Ahí estamos. Mario Luigi. Mario Luigi. Mario Luigi. Mario Luigi. Papi. ¿Viste lo que pasó con el Revolume de Pokémon? Háblame. Quiero saber que... Claro, cachembo. Hay que escapar de todos los leads. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Cuéntame. Dame, dame. Dime que tú sabes. Y yo vamos a empezar por ahí. Ok. Yo sé muy poco. Voy a empezar por ahí porque me han estado enviando artículos, 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 pero no he tenido mucho tiempo libre para leer todo lo que hay. Lo que sé es que ya Game Freak admitió que sí hubo un breach en sus servidores. Ok, ok. Así que muchos de estos leads, vamos a poder confiar en que muchos de ellos van a ser certeros. Ok, ok. Ahora, no tengo los detalles de cuáles son dichos leads y cuáles que han salido. Ok. Entonces vamos a ponerlo aquí. Esto es un trailer que hay quien hizo para vacilar. Este, vamos a ponerlo aquí rapidito. Vamos a tener un pequeño summary de los diferentes leads que han salido. Y esto es importante para que veamos un poquito de información de qué es lo que está pasando. Ok. So, para agosto 2024, infiltraron lo que es la base de datos de Pokémon Company. Creo que el término que usaron fue phishing. ¿Qué es eso? ¿En serio que fue con phishing attack? Fue con phishing. Mira a ver, sí, tú sabes. Envían un email básicamente que parece bastante legit, pero claramente no lo es, para que algún empleado, maybe alguno de alto rango, abra el enlace y ya capturaste. O cuando abres el enlace te pide alguna información como volver a introducir tu password. Te pueden enviar alguno como que mira, tu password expira en dos días. Cámbialo ahora y te piden, por ejemplo, introduce el password actual. Ok. Y ahí tú le estás entregando tu password a los atacantes. Ok, ok. Y si no te das cuenta que caíste en un phishing attack, tienen los atacantes tus credenciales. Pues eso fue lo que pasó. Y tienen básicamente ya el backdoor ahí. Pues aparentemente fue un alto ejecutivo de Pokémon, cayó en esa vuelta del phishing en los servidores de Pokémon y entonces, nada, obviamente tuvieron acceso sobre un terabyte de información a nivel de que, dicen, a nivel de seriedad que existe con este tema. Dicen que el jueguito de Pokémon Legend Z, que básicamente el tipo tiene el source code del juego, como si el juego, básicamente, él tuviese acceso para poder hasta jugarlo y todo. A ese nivel. Obviamente el tipo dijo que él no iba a arruinar el tema del juego con lo que fuera literalmente a salir. O sea, que él no iba a liquear nada del videojuego. Pero que prácticamente, pero prácticamente que supuestamente que él lo tiene. Es lo que se entiende. Ah, y también todo, o sea, dio mucha información sobre Generación 10. So, nada, vamos, 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 ¿verdad? Vamos a leer rapidito lo que básicamente tenemos del leak. Y vamos uno a uno y lo discutimos. Ok, vamos allá. Centro Leaks dice un summary of every leak related to the future of Pokémon Project. Todo lo relacionado a los leaks que hay ahora mismo. Vamos con videojuegos, mira, a ver, lea ahí. Léete los videojuegos. Yo no puedo leer. No puedes verlo, no lo lees, no lo lees. No lo puedo ver. Mira, a ver, te voy a mandar el leak por, entonces, por el whatsappeo. Para que lo puedas buscar eso mismo y lo puedas leer. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Está interesante, vamos allá, te lo envié. Muy bien, gracias. Ahí está, muy bien, gracias, baby. Me avisa cuando estáis ready. Two thousand years later. Mira, a ver. Está en loading chat todavía, ok. Qué horrible. Mira, a ver, zumba. Mira, ahí está. Vamos a ver. Ok, videojuegos. Vamos allá. Empezamos con Pokémon Legends Z. Originalmente estaba planeado para ser lanzado en el 2024. Ok. Va a tener Mega Seagal Day y Mega Zero ahora. Son dos megas nuevos. Está en desarrollo para el current Nintendo Switch, para el de ahora. Ok. El Nintendo Switch de ahora. So, dicen que específicamente con el tema de Pokémon Legends Z, que básicamente el juego está en desarrollo para este actual Switch, no para el Switch 2. So, el juego está desarrollándolo para este específico Switch, que va a tener dos megas adicionales, dos megas nuevos, porque sabemos que las megas van a regresar en este juego, van a virar. Y entonces que estaba originalmente planificado para hacerle el release en el 2024. Yo pienso que con el revuelo que pasó de Pokémon, con Pokémon Scali y Pokémon Violet, decidieron dejarlo, parece que un añito más en el Uber, para cocinarlo bien y meterle tiempo. Es lo que yo pienso. Me dicen, esa es la mejor decisión también. Es lo que yo pienso, porque aparentemente alegadamente el juego todavía está trabajando lo que es la localización de la traducción, en los sidequests y muchas de las historias, creo que dicen que estaba el 50% de la traducción hecha ya. So, lo han cogido más con calma, le han metido tiempo al desarrollo, me imagino que yo ahí me llevo más contenido, pienso yo, para que sea un juegazo. Ya. Y que corra lo mejor que se puede correr en el Nintendo Switch. Eso es algo bueno de saber, que no es un link como que te da spoiler del juego, es algo que tienes hasta un poquito más de confianza de que van a hacer un mejor trabajo. Claro, y eso es algo que es bien importante ahora mismo, porque Pokémon la gente tiene la brújula puesta, o sea, sabemos que, digo, la lupa, que si la caga, vamos a decir una madera, te van a crucificar más por lo de Battleworld. Yo entiendo que debe ser algo que está corriendo, está corriendo. Ajá. Ok. Seguimos. Pokémon Gaia. Mira, a ver. En versión 10, o sea que, esta va a ser el salto generacional de Pokémon. Ajá. Van a haber dos versiones, K y N, con nombres japoneses aparentemente. Ajá. De Main Team va a ser, este, en una isla explorando como un archipiédago. Ok. Vamos a ver, este es una playita bien chévere, entonces. En desarrollo para el próximo Nintendo Switch. Ajá. Pero que viene una versión para el Switch actual, la cual está siendo probada. Eso es así. Eso quiere decir que Generación 10, ya sabemos que Generación 10, en Arroyabichuela, viniendo a versiones como de costumbre, aparentemente va a ser en Grecia, es lo que este tenía visto. Lo que los rumores están corriendo es que aparentemente va a ser en Grecia, porque uno de los leaguers también comentó, que él tiene mucho nombre con el tema, que it's gonna be too much water, otra vez. O sea, después de la Ruby Sapphire, que le criticaron a Ruby Sapphire por eso mismo. 8 de 10, too much water. Ajá, too much water. Pues esto va a ser la misma vuelta, otra vez too much water. Yo no estoy seguro si esto que estaba aquí, es, yo lo encontré ayer en todo este regulo que estaba viendo, si tiene que ver algo con específicamente eso mismo, o estos otros mapas de otra cosa, yo no tengo idea, no lo sé. Pero, como te digo, este, están trabajando con él. Supuestamente, aleganamente, parte de los otros links que salió con el tema Generación 10, es que el juego, lai lo dice aquí, el juego está en development para el Switch 2, ¿ok? Este juego está para Switch 2, pero, dicen que están probando una versión para Switch 1, y esto es interesante, y tiene hasta sentido, porque entiendo, que Pokémon, todo el mundo tiene el Switch, y ellos no quieren perder ese fanbase, ni esas ventas, porque es lo que el Switch 2, vende, y la gente lo tiene, va a tomar como un año, año y medio, dos años, y yo creo que este juego, está para el 2026, porque si ya hay un source code del juego, y el Likker ya tiene, el Hacker, tiene ya, mucha información de este juego, es porque el juego está bien adelante, me sigue, los que van a estar trabajando, todo va bien, y toda la vuelta. So, si ya hay mucha información, de Generación 10, este específico, entiendo yo, que va a una versión, de Switch 2, con mejores gráficos y todo, pero la del Switch 1, va a tener menos gráfico. ¿Tú crees que sea tan atrás como 2026, o maybe 2025 mejor? No, 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 porque para el 2025, viene Pokémon Legend Z. Alright. para mí, Pokémon Legend Z sale para 2025, y Generación 10 es 2026. Eso es lo que hay. Ok, seguimos con el Pokémon Synapse, Zumba. Ok, aparentemente es un nuevo juego multiplayer, en colaboración contra, con ILCA, no sé cuál es esa compañía, y Game Freak. ILCA, ILCA fue la que hizo, Pokémon Villan Dime, y Shiny Barrel. Oh. Y ha sido descrito, como un juego, como Splatoon, y luego, un MMO. Estoy seco, perdón. So, dice, que esto va a ser, un juego multiplayer, que están trabajando, ahora mismo en Game Freak, no sé qué tipo va a ser, pero, puede ser un Battle Royale, yo no sé, tiene, tiene... Si es un Pokémon with guns, ya sean con pistolas, con pistolitas de agua, o pintura, either way, por eso tendría sentido, porque le cayeron encima para árboles. Pero si es como un Splatoon Light, quiere decir que son dos equipos jugando, maybe es un Flow Moa, pero, maybe otra vuelta. Pero más multiplayer de acción, como Hero Shooter, o algo así. Maybe en otra vuelta, no sé, dice que no es un MMO. Si no es un MMO, pues ya estamos claros, que no es así. Puede ser un Hero Shooter, como un Overwatch, o algo así que... Maybe, I don't know, puede pasar. Que entonces los Pokémones van disparando sus ataques y cosas así. Puede pasar. Disparando fueguitos, electricidad, lo que sea. Puede pasar, puede pasar. Pero ya habían dicho hace tiempo que estaban desarrollando, la compañía de Pokémon estaba desarrollando tres juegos para el Switched Off. Eso ya estaba claro. Sí, eso lo habían dicho hace tiempo. Que estaban, sabíamos que era generación de... se entendía que iba a ser Pokémon Legends y que también este otro juego que están diciendo ahora que no teníamos información, que si viene siendo algo así, esto se liqueó de los servidores de ellos, pues entendemos nosotros que eso debe estar corriendo porque no saldría ese tipo de información si no existiera ya algo corriendo. Es lo que yo pienso. So, por ahí vamos. Entiendo que son proyectos para, pienso yo, en el long run del Switch 2. O sea, que no es para mañana, no es para año que viene, Gorillo, no es ni lanzamiento. Esto es... Esto es 2027, 2028. Es lo que yo opino. Porque también se liqueó por ahí que estaba mirándolo. No creo que esté aquí todavía. No creo que esté acá. Pero también se liqueó que estaban bregando con lo que es Pokémon Hard Gold y Black and White 2. O sea, que aparentemente también ellos estaban coqueteando con los juegos. Probablemente, ¿verdad? Yo pienso que Hard Gold y SoulSilver son los dos próximos juegos que van a tener un remake en el Nintendo Switch. Si no es Black and White, es Gold y Silver. Yo creo que con Gold y Silver rompen. Pero no sabría decirte si va o no va. Habría que esperar. Vamos con el TV... Mira, suma, suma, suma. Perdón, perdón. No, que tal vez ellos van a jugar con las fechas porque tienen muchos proyectos también. Digo, no, no. Me van a cobrar varios proyectos. A la vez no vas a hacer uno nada más, me imagino. Yo me entiendo. Basta. Que es jugar con las fechas, moverlos a... Move them around. Entonces, tú sabes que salió la película de la película de Freddy Pikachu. Y tú te revuelo. Pues vamos por aquí. Empieza con el Project Bower. Project Bower. Bower. Explícame, porque yo veo Bower y veo abajo 24, que lo que pienso es la serie de 24 con Jack Bower. Anyway, dicen que está en desarrollo desde el 2021. No se sabe cuál es el estatus actual. Que va a ser un fresh start del universo de película con un nuevo protagonista en canto. Only con los originales 151. Ah, lo que la gente más conoce. Main mythical of the movie would be Mew. Ajá, en vez de Mew to Mew. Oh, oh, oh. Dirigida, ¿verdad? El director va a ser nombre Kobun Chizuno. Ajá, Kobun Chizuno. So, básicamente, presenté a la mente una película que están trabajando en ella. No se sabe qué ha pasado con la película. Estaban trabajando en ella y va a ser algo como un reset, es lo que entiendo yo. Un nuevo protagonista. Es que yo creo que ya Pokémon Company quiere pasar la página con el tema de Ash. La verdad es que yo estaba también leyendo mucho otra información que sale y conversaciones que habían y mil cosas ahí. Y alegadamente se está interpretando de que Pokémon Company quiere pasar la página de Ash hace tiempo. y no sabían cómo hacerlo. Y ellos ya han visto FIFA, las nuevas generaciones y todo este revolú porque, vamos a ver, Ash, o sea, viene siendo Red y todo este revolú. Nosotros lo sabemos, lo entendemos porque tenemos de la vieja escuela. Nosotros jugábamos Red, Blue, Yellow. Que en ese momento Red era Ash, por decirlo de una forma, ¿verdad? No es lo mismo, pero ustedes me entienden. Blue venía siendo Gary porque esa era la que había en los videojuegos y tú te acuerdas cuando tú jugabas luego que tú los encontrabas a qué sé yo, Red no hablaba nunca y estaba en una cueva con unos Pokémon bien kangry y Blue también tú lo veías por ahí que era Gary y lo encontraba para ver si te hablaba. O sea, venía siendo como que le habían dado a cada jugador un Green. Creo que Green era una nena. O sea, de verdad que entiendo yo que ellos están queriendo moverse de esto ya. Por eso están hablando tal vez de hacer un pequeño refresh y es más que entendible de verdad. Para mí es más que entendible en Pokémon. Mira a ver que sigue acá. Mira a ver, si tienes que decir algo suma mi amor, es que suma por ahí para abajo papi. Estamos nutriéndonos. Ah, no, pero que entiendo que sí, que ya ellos quieren salir de Ash y tratar de cocinar algo fresco y después poco a poco me imagino que añadirán más Pokémones poco a poco según la serie Progress y lo sacan de diferentes generaciones. Es real. Ahora, próximo proyecto. Project Reload. Un nuevo anime de dos episodios de 21 minutos. Ajá. Uno cortito y ahí directa el punto. Ok. Animado por el estudio llamado Colorido. Ok. En desarrollo al menos desde el 2022 pero se desconoce también en la estatua. ¿Tú te acuerdas cuando hacen los Pokémon Pokémon Presence estos que siempre anuncian como de momento una serie bien rara ahí. Yo creo que todas estas cosas vienen poco a poco cayendo y me vi un próximo Pokémon Presence nos presentar uno de estos proyectos anime y toda la vuelta. Eso es lo que yo pienso. Me gusta el hecho de ver dos cosas por ejemplo uno que dice que está desde el 2021 y uno que está desde el 2022 porque lo que me dice es que Nintendo por lo menos no apura los proyectos y salen cuando ya esté listo. Exacto. Lo menos en este tipo de proyectos así. También me sorprendió que están tratando de hacer una nueva película de Detective Pikachu se sabe que ellos iban a hacer como una segunda no sé si va a ser Ryan Reynolds que va a correr con la voz de Pikachu acá en Estados Unidos pero dicen que tienen una secuela corriendo que está en nivel desde el 2021 y que ahora mismo no se sabe si está corriendo o que fue cancelada. No se sabe. No sé si la debe cancelar la película pegó. Sí, pegó. Se movió bien. A la gente le gusta Detective Pikachu es un buen personaje está chévere y le gusta mucho el copy. A mí me gustó. Y por último ¿qué tenemos aquí papi? Mira a ver. Project Discovery Netflix Live Action son 8 episodios para la primera temporada y hasta 5 seasons han sido ya consideradas pero no hay más detalles. La pilló. Lo de live action me motiva. Eso está duro. Eso se falta porque si pudiste hacer la película de Detective Pikachu live action tú puedes hacer una serie de Netflix bien brutal bien live action porque la tecnología ya existe, loco. O sea, si hacen Sonic y hacen todo lo que han hecho eso existe ya. Es que creo que han tenido como precaución y miedito pero yo creo que si esto va corriente con los isos nuevos nuevos protagonistas o lo que sea bueno, yo creo que ya es hora de madurar Pokémon un chispito ¿me entiendes? Porque las generaciones nuevas también están pidiendo más. ¿Me sigue? Sí, y ayuda a diversificar un poco Pokémon también no mantenerlo quizás en el anime porque hay muchos adultos que nunca han sabido lo que es un anime o si y ni siquiera saben que han visto algunos como Pokémon y no saben que jugar esto ayuda a que más público los descubra también hay gente que no son como nosotros que no ven porque dicen ay los muñequitos son panines pero de momento ves un live action de Pokémon y se quedan como que mi niñez y vuelven y caen adultos que quizás saben lo que es Pokémon y nunca han visto nada de Pokémon lo van a ver por curiosidad algo que quería mostrar era básicamente esto es un pequeño video de referencia de cómo se vería mi Pokémon con Dynamic Camera como que cuando la batalla empieza estos son archivos que se liaron como la cámara de momento cambia ¿sabes? yo creo que Pokémon lleva tiempo tratando de hacer esto e implementarlo en un formato más dinámico para que se vean esas cámaras ahí bien y entiendo que ahora digo en ese momento lo estaban probando ¿en qué quedó? yo creo que esto es Black and White no sé las cámaras en Scali-Violet fue de lo peor en la batalla las cámaras para mí eso fue Dios mío mano los juegos son indicados pero es por algo es por algo tú puedes tener en medio de una batalla como que un parado allí como que en el medio así como que estancado la cámara la cámara arriba y el tipo volando y la cámara se va o sea no sé como nunca se ajustó como no había inteligencia artificial pregando con eso es que te lo digo mano a mí a mí Sorry Shield me fascinó porque se notó que lo trabajaron mucho tiempo los G-Max nunca apagaron la visión de las cámaras o sea todo fue tan bien hecho pero con con los teracristales este es Revolu de Scali-Violet en verdad mira era tan bueno no es fácil pero una teoría no es una teoría es una sugerencia que yo tenía para Scali-Violet era un sistema donde ellos podían establecer zonas de no batalla cosa que si va a empezar una batalla en esa área los personajes se muevan a la zona que marcaría que es algo que el público no va a ver pero que el developer puede tener una zona predeterminada para que se muevan para esa zona donde la cámara va a estar más cómoda eso es así y establecer unos ángulos ahí y hacer cambios de cámara hay tantas cosas chéveres que pueden hacer con Pokémon que no claro de verdad pero eso es que gustó mucho también Legend of Seus porque tenía esa libertad en la cámara y tú para que se muevan el carete mejor la maneja uno esa es la que hay mira esto esto son un montón de sprites que quedaron como en el olvido por decirlo de una manera no sé son sprites son un release Pokémon no 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 de maybe de ¿cómo se llama esto? beta como beta como beta como modelos beta como que son modelos que empezaron a crearlo y esos fueron los originales por decirlo de una manera y después los hicieron otra cosa son modelos para empezar como que mira aquí podemos hacerle algo mira Tropius hay un montón Hariyama Anedri Latio Latia que eran casi iguales que salieron casi al final esta vez esta cool uno ver estas cosas uno dice contramano este esto es el trabajo hay mucho proceso mira este rendering de diferentes mapas en X y Y este que estuvieron trabajando los modelos este early Pokémon X y Y prototype un prototipo de Pokémon X y Y ¿viste? mira como ellos lo bregan papillo esos engorriendo en el en el mira eso de noche de día ¿viste que cufiado? para que vea oh my god que chévere si mano este de verdad que pero el X y Y hubiera sido bien diferente entonces estuvo a punto de ser maybe maybe puede ser puede ser este a ver que más ok estoy diciendo aquí otras cositas que hay rapidito hasta los boxers eh a ver que más que más que más eh ok a ver dice what's around the VH compaño mira esto no sé específicamente que era esto eh pero parece que es como que me imagino que otros otros ¿cómo se llama esto? otros personajes principales que van a estar con Ash me imagino que sí este o una película maybe que no salió sí eso es así eh ves porque todavía tienen ahí a Brock y creo que lo iban a cambiar por otra persona si no más no me entiendo son otro personaje imagino yo de ellos ahí que tienen ahí ahem zачame rapidito algo más creo que después de 10 años de debate Soundtong chaos is confirmed while scrapping development aparentemente alegadamente había un développement de chaos eh como en la parte de abajo no sé parece que tenía otro otro área y lo lo quitaron es un ejercicio scrap de development me imagino de un área no sé específicamente no 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 sé bueno porque yo pienso que al final del día todos estos mapas se unen ¿Verdad? ¿Tú crees que al fin y al cabo Todos los mapas que estén haciendo Tengan alguna manera de unirlo? Pues mira Manu, no sé si en un futuro Un Pokémon con múltiples regiones Yo siempre he soñado con eso Puede pasar Las múltiples regiones de Pokémon sería algo bello Eso es soñar No, no, pero la verdad es que Ha sido algo que Llevaba trending en Twitter mucho rato Y Manu Al final del día ¿Qué te parecieron los leaks? Por lo menos Con respecto a los juegos Está interesante Y es interesante ver en qué están trabajando Y desde cuándo están trabajando Todas estas cosas Hay muchas cosas que quizás Ya podíamos dar por hecho Y es interesante ver que están en desarrollo Y que pronto podemos verlas Como la nueva generación De Pokémon Si estaba viendo que por escrito por demás También se filtraron Información personal de empleados Y ellos Están hablando ¿Verdad? Pues que se disculpan con los empleados Porque fueron muchos E-mail de compañía Sobre 2.000 items Claro Ellos pues van a Dijeron ya Que van a tomar medidas Contra esto Y una de las cosas más importantes Que le puedo recomendar A cualquier compañía Para evitar Ataques cibernéticos Es Incluir Al recurso humano Porque muchas veces Como tú me estás contando Era un phishing attack Ajá No había manera De penetrar entonces La base de datos Si no fue por un phishing attack O sea Tuviste Tu vulnerabilidad Fue una persona Pues hay que entonces Enseñarle a la gente A cómo no caer En estas cosas Muchas compañías Están tomando Cartas en ese tipo de asuntos Hoy día por lo mismo Porque muchos de los ataques Vienen simplemente Por una vulnerabilidad Que explotaron de una persona Eso es así Bien brutal Mira Esto hubiese sido Mosky Sabemos que el de Ruiz Sapphire Este era el Pokémon Que iba a ser Mosky Era este Y al final del día No sé por qué No lo usaron después En otro Pokémon Porque no estaba feo Maybe un Scorbunny Estuneado Pienso yo Ese era el Shiny, ¿verdad? Ese era el Shiny de él El Shiny de él, sí Porque viste Que te iban las estrellitas Mira Ajá Sí Ajá Vengamos un Shiny Sí, esta era como que La versión Mira Esto de Yo creo que la gente Haciendo esto Acá Como que las evoluciones Sí Es evolución No sé Soy yo acá viendo cosas Que estoy viendo por ahí Todavía que estaban ahí Hay otro bochinche más Con el tema de Diplosion Este De parece que ellos Tienen un lore Con la historia Y era una historia Bien Como bien weird Y pues todo el mundo Está como que Sorprendido con el lore De la historia Que había hecho Pokémon Eh Pokémon también tiene Su lado oscuro Yo digo yo Tiene su Su doble sentido Bien intenso Mira este Este Pokémon Era de Emerald Mira esto Era de De Esto fue lo que Luego fue Cloth Ven Es lo que entiendo Que Me imagino Es lo que puedo entender Que al final del día Usaron como Como verdad Como base Como base Que está Taparle cool Pero mira La verdad es que ha sido Algo bien Bien increíble Este Algo que me gustó mucho Que yo lo posteé Mi imagen de Facebook Eh Lo voy a buscar rapidito Aquí Era A ver si lo consigo A ver si lo consigo Lo puse en otro lado No hombre No hombre Deja de si Lo veo rapidito Eh Ah ok Era el tema De que Los Pokémon Center Los habían hecho En forma Es por el typing Si era Por ejemplo De hoja Pues El Pokémon Center Tiene como que hojitas Y que se ve bien chévere Si era tipo Flying Pues tiene como Alas Como temático Los Pokémon Center Temático Eh Eh Para que darle más vida Yo nunca vi eso Acá mano No La región Que eran Biomes Que era uno De nieve Y cositas así Bueno Tienen muchas Buenas ideas Que nunca llegan Quizás a los juegos Finales Eh Maybe porque alguien A lo largo del camino Dice como que Eh Maybe después Maybe para otra ocasión Si Este era el Beta Flygon El Beta Flygon Y Flygon final Pero este era el Beta Ya que he gufiado No por nada Pues Me veía más cute Si Es la que Es como que más serio Yo me apuesto a leer mucho Sobre todo esto Corillo Yo le he dado duro 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 He visto mucha información Eh Viendo todo Este tipo de De En esencia De todo lo que había Con Pokémon guardado Y que sorprendente Que hayan podido Liquear Eso es bien 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 sorprendente Esto gustó un montón ¿Sabes? Hay un montón de gente Que le han hecho Este Tú sabes Como que rendering Y diferentes Estilos ¿Quién sabe si en un futuro Este Hay Pokémones que siempre Se dan como que virales Termina siendo uno de ellos Y lo termina siendo release Sí Ellos lo ven como que Espérate Como que Quizás el diseño que pensamos Que no iba a gustar tanto Mira todo el fandom que tuvo Sí, sí, sí No, no Mira Para que lo oficialicen Como que mira Esto me gustó Mira Gente Que ya hicieron En Handmaid Este Pokémon Gustó un montón ¿Quién sabe si terminan Terminar Haciéndolo You never know Una versión de otra región Del mismo Pokémon O un Pokémon Completamente aparte Tienen para sacar Todavía Lo que pasa es que Torsic Y Snivy Que eran los Los chiquitos Eran casi iguales A lo que Terminaron siendo Y Mosky Cambió por completo Y De ese conejo A lo que Tuviste ya Eso Está Está cool Mira Esto aquí Otra mamana mía Sigo mirando aquí Cositas adicionales Mira Mira Volga Ay papá Dios Sí pero Creo que estos Estos son fan art Esto ya creo que Ya es fan art Sí parece En fan art Pero Pues es Nintendo Está automático Ah míralo aquí Lo encontré Mira aquí Venga Este era el principio Verán como eran ellos Y lo arreglaron Pero este Lo cambiaron completo Lo cambiaron completo Es increíble Ay esto es otro intro Que había Del 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 Pokémon Black Y no sé qué diadre Mano Un intro bien diferente A lo que después se vio Papi te digo O sea Hay un lord Hay muchas cosas Que no ven la luz del día Bien interesante En los desarrollos Así mismo Es increíble Pero es la verdad Ven Ahí está Ahí está Lo que salió Y lo que era Wow Brother Sí Quién sabe Quién sabe Me vi en un futuro Tira mano En un futuro No se sabe Pero nada Al final del día Estos son los Los diferentes resultados De lo que tiene que ver Con Con Pokémon Liquearon todo esto Corillo Hackearon duro Me imagino que al pasar Dos días Va a seguir saliendo Información Acerca de Todo esto Así que Mano Veremos a ver En qué queda De verdad Que es súper sorprendente Y Vamos a ver Vamos a ver Mordillo Que este año No se ha tirado Ningún Pokémon Mordillo Pero Todo sea para bien Todo sea para que Cuando salga un juego Pokémon tengamos Un producto final Bueno Eso es así Eso es así Así que Nada Esperamos seguir cubriendo Lo que siga saliendo Pokémon En las próximas Pocas Si sale Alguito Pues lo traemos Ya Este de añadidura Pero Esto es lo que hay Corillo Así que Sigue y suba No te consiguen Papi Corillo Me pueden conseguir Como CJTacticalGaming Por Facebook Instagram YouTube Twitch TikTok Por todos lados Como CJTacticalGaming Oye Bien Con ti Es como CaribbeanGamerPR En todas las redes sociales CaribbeanGamerPR En todas las redes sociales No te olvides Que voy a tirar un unboxing Miércoles Para que puedas ver El Galáctico Alarmo A ver que es la que hay Con el relojito Y no te olvides también Que si quieres preordenar Mario y Luigi Brothership En Blue Island Games Que es mi tienda Este Los voy a estar trayendo Prioridad a los preordenes Full Ok Así que ya sabes Corillo Los queremos Adiós Bye 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 Nos vemos Bye Bye Bye